El abogado Federico Álvarez Petraglia 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 Yo creo que sí, yo creo que sí, honestamente más humana y más jurídica también porque desde el punto de vista jurídico en Uruguay rige el principio de inocencia. Yo considero evidentemente que los hechos confesados por la doctora son hechos que meritan incuestionablemente un autoprocesamiento y también competición preventiva, puedo llegar a compartirlo. Pero hasta que se demuestre lo contrario por sentencia, pasada en la autoridad con su cara, esa es inocente. Correcto. Y yo lo que he percibido hasta el día de hoy es una condena mediática, una condena, digamos, en los medios de comunicación, una condena a nivel popular, una condena a nivel de los propios colegas que no tuvieron ni siquiera, digamos, la dignidad, entre paréntesis, por lo menos, bueno, condenar de repente las actitudes, pero resaltar a la persona y estar en todo para que la persona, digamos, tenga un respaldo humano. Bueno, que yo honestamente no lo vi. Según lo que ha trascendido Damasco, incluso creo que en el propio expediente lo dice, habla de una especie de coacción, no dice de quién, que la habría llevado a tomar esas decisiones, ¿no? De quedarse con dinero de algunas causas judiciales que estaban en sus manos. Luego de esto, el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que había jueces que estaban amenazados. En este caso, ¿usted estuvo amenazado alguna vez? ¿Qué sabe de lo que le puede estar pasando a sus colegas si es que realmente es así, que hay amenazas, se supone que de la mafia, de la delincuencia vinculada a la droga? Mire, yo honestamente creo, vamos por partes, como quien diría, lo primero de Damasco, digamos, si ella sostiene en sus declaraciones, en su declaración indagatoria que está siendo amenazada por alguien, yo creo que es un elemento muy importante. Si ella realmente fue amenazada por alguien, porque el derecho penal uruguayo, que es liberal, si la persona actúa sin libertad, es decir, coaccionado o amenazada, es una forma, digamos, de evitar la responsabilidad penal. Por lo tanto, me parece que si la doctora efectivamente fue amenazada por alguien, tendría que decir por quién, dar las explicaciones del caso e investigar esa posible amenaza o coacción. Mientras tanto, digamos, por lo que hay en el expediente, aparentemente es una defensa con poco contenido. Con el tema de las amenazas, yo honestamente, personalmente no fui amenazado nunca. Escuché, obviamente, lo que dijo el ministro Bonomi de que existen jueces amenazados, no me consta personalmente que existan jueces amenazados, pero yo reconozco que si vemos un poco más lejos, por ejemplo, México, Colombia, etc., digamos, nuestra realidad, por suerte, está lejos de eso. Pero no podemos descartar de que existan amenazas o que existan algún tipo de coacciones. Eso, digamos, obviamente, como excede mis posibilidades, no lo puedo confirmar y tampoco lo puedo desmentir. Ahora, de existir me parece preocupante, ¿no? Me parece preocupante. Usted decía en el comienzo de esta entrevista que faltan controles, que hay ausencia absoluta de controles sobre, por ejemplo, el manejo de dinero que tienen que hacer los jueces. A raíz de esto que pasó con Damasco, ¿qué tan bien parada puede salir la justicia uruguaya en lo que siempre ha planteado, que es una justicia transparente si no hay controles? Y usted decía, bueno, la opinión pública de alguna forma condena a lo que pasa con Damasco. Y es claro que tiene que condenarlo por la figura que representaba a Damasco como representante de la justicia. Sí, yo entiendo lo que usted me ha planteado en el tema de los controles. Yo entiendo que el Poder Judicial, por lo menos, digamos, no solamente tenemos que ver el tema penal. Porque yo quiero recordarle que no solamente los jugados penales tienen incautaciones de dinero. Los jugados civiles, los jugados de paz, los jugados laborales, los jugados de familia y de sumas a veces millonarias en dólares. Se remata un edificio, una sesión de condominio, un remate, una deuda, etc. Hay cuentas, ya le digo, millonarias en dólares. Y no creo que exista en este momento un protocolo, como le decía al principio, de actuación. Protocolo que tiene que ser muy sencillo. O sea, un protocolo que tiene que ir simplemente al hecho de que el juez que sustituye al siguiente tiene que recibir una auditoría, ya sea por la propia corte, que la instaure, digamos, con los contadores de la corte, con los contadores externos, lo que fuese, que realicen auditoría expediente por expediente y cuenta corriente por cuenta corriente. ¿No crear otra figura, de repente, que pueda estar actuando sobre el propio juez que puede estar unos cuantos años en el frente de un jugado? Yo honestamente creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sería suficiente con las auditorías y con algún control a nivel de las cuentas bancarias que sí, que bueno, que el Poder Judicial podría tener algún organismo dentro de la Suprema Corte, ya que hay tantos organismos dentro de la Suprema Corte, que exista un organismo que centralice el tema de las cuentas, el tema de las firmas autorizadas, que vas chequeando en tiempo real, cuenta con esto y que consulte los expedientes, que consulte con los actuarios, en fin. Hay formas de establecer un protocolo de actuación y de controles cruzados que evitan o que evitarían en el futuro estos hechos, que yo coincido con usted. Estos hechos dejan por el piso la imagen pública de la justicia. Eso es incuestionable. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Yo simplemente estoy diciendo, desde mi punto de vista jurídico, yo soy un jurista, aparte de ser un ciudadano, que yo quiero, digamos, también que se respete el derecho o el principio de inocencia, no solamente de Damasco, sino que de todas las personas que andan por el país. De Damasco también. Desde ese punto de vista. No soy yo quien tenga que hacer el juicio. No es un medio de comunicación el que tiene que hacer el juicio sobre Damasco, ni la población en general. Es un juez. Es un juez viendo las pruebas, y es un juez después de que la defensa de la doctora de Damasco haga lo que tenga que hacer, y que existe una sentencia condenatoria que diga la doctora de Damasco, efectivamente, hurtó, o sea, se apropió, o sustrajo hasta el dinero. A ver, y cerrando, si usted, si se hace hoy por hoy una auditoría, por llamarlo de alguna forma, de los juzgados, ¿con qué cree usted que se pueden llegar a encontrar? Mire, yo no soy futurologo, ¿no? Pero, no sé, yo pienso que puede haber alguna sorpresa, sí, que eventualmente podría llegar a haber alguna sorpresa. Más que nada, ¿sabe por qué? Por una cuestión de lógica, en el sentido de que, al no haber controles, al no existir un protocolo ni de actuaciones de nada, hay expedientes en los cuales uno, obviamente, de punto de vista jurídico, sabe que son expedientes que se van a morir sin que nadie venga a reclamar absolutamente nada. Y estamos hablando no solamente de bienes, digo, no solamente de dinero, de bienes, bienes muebles, televisores, sillas, mesas, etc., que van a un depósito, o automóviles, por ejemplo. Que yo no sé, más de una vez, uno a veces se puede llegar a sorprender en el interior que vehículos que uno había incautado, de repente la policía andaba en esos vehículos, por ejemplo. A eso voy cuando digo la falta de control, la falta de control y la falta del protocolo de actuación que llevan, bueno, a que nos encontremos con esta sorpresa. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, luego vamos a estar hablando con el especialista en Derecho Tributario, Leonardo Costa, sobre un tema que ha sacudido a la opinión pública en estas horas, que tienen que ver con declaraciones del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se ha desatado allí una especie de crisis diplomática entre Uruguay y Francia, justamente a raíz de esos dichos donde Sarkozy incluye a Uruguay dentro de una lista de países que serían paraísos fiscales. Ya regresamos. ¡Gracias!